Y todos dijeron no, nunca piensen que vamos a poner la música, es que la música se disfruta cuando están vivos, y dijeron los muchachos mientras de que vivan, y fíjense, y le han cumplido, ahorita ya cinco me han felicitado, pues yo me siento en tantos ancha, pues tanto hijo que tuve, por eso están las felicitaciones, un saludo aquí para mi amiga que siempre nos invita, Soledad Pérez, estamos aquí en Jumulquillo, vamos a echarle sus mañanitas, y vamos a pasar un rato alegre, tranquilo, dos, tres, cuatro, cinco horas, diez horas, las que sean. ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades para todos! ¡Ánimo! Claro que sí, pues estamos aquí, nos encontramos aquí en Jumulquillo, Jerez, Zacatecas, vamos a mandar un saludito aquí para, para todas las personas que nos acompañan aquí en este momento, y aparte, muy especial de la familia Arellano, Soledad Pérez, de nuestra gran amiga Soledad Pérez, e hijos, para sus hijos que nos escuchan en la Unión Americana, estamos hablando de Gloria, Eva y Jesús, y Antonia, que radican en la Unión Americana, California, así también a su gran hijo Eri Obdubia, Obdubia, ¿verdad? Obdubia, que radican en Fresno, California. Obdulia. Obdulia. Obdulia, que radican en Fresno, California. Y Angélica, y Jorge, en Las Vegas, Unión Americana también de la misma hablando. Y Manuel, en Texas. Y ahí, pues vamos a mandar un saludazo, y un fuerte aplauso, y un abrazo muy caluroso para todos, para, para, para toda la familia, y muy especialmente para, a nuestra querida amiga Soledad Pérez, que hoy la festejamos en su día, y de ahí sí, así, una rolita que vamos a mandarle aquí, de parte de su amigo El Cuervo y Subiendo Norteño, y dice ¡Sí! MADRECITA QUERIDA MADRECITA QUERIDA ¡Suscríbete al canal! 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 Porque vas a quedar en la calle, mirada y perdida, detiene tu vida Y yo te dije, sienta lo que dices, sabes que la vida es un polvo Cuando subes el bien leonijo, pero cuando bajas, eso es Dios Y en volver, hoy te encuentras perdida, cumpliendo tu vida Y yo muy contento, sienta lo que dios Y en tu cuerpo seque, que finalmente se lo lleve el viento Oh, 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 oh No es que tenga mi odio contigo, quiero agradecerte y a tu mala suerte Quiero decir que me nieva el nacido, que en este momento me nieva la muerte Quiero ver, hoy te encuentras perdida, cumpliendo tu vida Y yo muy contento, quiero agradecerte y a tu cuerpo seque, que finalmente se lo lleve el viento Oh, 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 oh Ok, voy a decir algo Ok Y repito a usted, y ha de cuenta que vieron mi madre Ustedes conocen a mi madre también ¿No conocen a mi hija? Ella es mi hija para ella, no hay canción mala Échenle si las lac... todas me encantan, dice Por aquí sacamos el truque ¿Venino no se lo puede? Es música 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 O Él Es música ¿Quién dice que ando gritando que me muero por todo? ¿Quién sabe que ando tomando? ¿Quién sabe que ando tomando? Solo ando salgando entre copas de hueco Yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Quién está escuchando que ya te perdí? ¿Quién sabe que ando tomando? Que y me viene el deseo ¿Quién sabe que ando no gritando? ¿Quién sabe que ando tomando? Y yo sé que no te has dejado No te podías besarla Por ti no te has dejado Sentiste que te besabas Y al dolor que te estimabas Empezaste a llorar ¿Para qué andas cantando que no te has dejado A topezar no te vas a pagar ¿Para qué andas cantando que no te vas a pagar? ¿Para qué andas cantando que no te vas a pagar? ¿Para qué andas cantando que no te vas a pagar? Hay que dar las dos hojas sin rumbo mi querida Chole ¿Está corriendo? Sí, claro que sí, vamos a dar un saludazo para mi amiga Soledad Pérez, de aquí de Jumulquillo, Jerez Zacatecas, y en sus palabras, pase de la cámara ya a mi amiga Soledad Pérez. Mi deseo, les agradezco mucho a todas mis hijas juntas, que se están sacrificando por su mamá, gracias mis hijas, gracias. Con esta canción que va especialmente para Jorge, de su mamá, que se le dedica mucho, la muerte en un coleadeo, por favor. Ya lo vieron de su madre, para Jorge, para todos sus hijos, de nuestra gran amiga Soledad Pérez, de aquí de sus amigos, el pueblo subiendo norteño. Bueno, gracias por la invitación, mi amiga Chole, gracias por la invitación, y aquí estamos echándole para adelante, vamos a hacer un correo para su amigo, para su hijo, perdón, a Jorge. Y dice así, la muerte en un coleadero. Y dice así, la muerte en un coleado. 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 ¡Gracias! 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 Ahí quedo la hacienda del jarabán Dije que se queda ahí que nunca lo sumaban los caballos ¿Era bueno para la coleadera? No, coleaba en pelo. Y en pelo, fíjate nomás. Cuando ya pasaron unos días todos, me quitaba la silla. Era cabrón el viejo. Era cabrón. Con todo respeto, ¿verdad? Pues, es. Bueno, pues yo no sé si todavía es, pues yo no sé. Pero de los años que me está hablando, pues si era cabrón el viejón. Ya tiene ahorita. ¿57? ¿57? A ver, a ver. ¿Cómo? Mire, mire, mire. Es que uno mira las edades, uno mira las aguas, hasta donde le llegan. ¿Cuál nota le cantamos de las suyas? Las tijeras. Ya, pues, ya digo. ¿Le gusta? Ya. Échele, vámonos. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una, pues, ya digo. Un, dos, tres. Biel, mire, mire, mire. Veo. Chico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El peinado de la tigana de la tigana Por lo que tuve Y el peinado de la tigana 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 ¡Gracias! 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 Se vino Por un tranche en la mano Se acercó Ahí le dice Le reconojo Por un ser No lo digo Pero si le viene Saco aquí Allí abajo Conmigo Se puso El sol Para que yo Cayeron La del gobierno Y te déjame Que no me voy Dentro del camino He estado De esa ganeja En el fuego Corriendo En el fuego Esto pasa Y en tu carro Morir Sin miedo De repetir Y en tu carro ¿Se acuerdan de mi querida Chole? Te atraemos Con mucho cariño Ya sabes Hay las que canta Todas me gustan No hay una que me guste La que sea No La que sea No hay una que me guste Hoy morremos uno Sin público No hay una que me guste Por un cariño Que me guste En mi vida Fue mi locura Y mi adoración Pero más grande Fue mi sueño Cuando fue el día Que me abandonó Hoy la que vendrá No hay bienvenida Si quiere irse No hace mal Hay de buenotas Otras y otras No hay una que sea Para mi esquivar Y yo no soy de los que hable Y yo no soy de los que hable Por un cariño Y yo no soy de los que hable Y yo no soy de los que hable Y mi vida Y yo no soy de los que hable Y yo no soy de los que hable Si un día con otro yo le doy nada Me haré perdida pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Nunca en mi vida la tuta solo Hoy la que viene, soy bienvenida Si quiere irse, no más se va Hay personas, otras y otras Hoy la que sea, para mí es igual Ahí está la que sea Una vez un hijo de hoy, un primo mío borracho Andaba con un señor de la señora Y ya, y estaba en la música Ya ándele, bañación de cuatro canciones Ya ándele Yo le dije que la que fuera, pero no sabía que la cantó No sabía que la cantó Y si se la tocaron, verdad? Si Si, pues si se la tocaron, pues la que fuera ¿Qué? No más yo No, pues ellos ahí ahí, si gustan Si Y la vista, vista, la echamos todos No, pues ellos ahí No, pues ellos ahí No, pues ellos ahí Este mundo es muy quito, que ahora tú me encantó. Por eso quiero que yo me llegara, con una banda tocando. El cante no lloré, el cante no ha querido Alejo el gozazo. Y si al correr de los años, mi tumba estaba en tu nada. Y así me acordó de madera, que era la cuenta y desplazada. Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada. En la tierra y por la tierra, el bien de ella no está. Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada. Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada. Y así me acordó de madera, que era la cruz olvidada. Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada. Monten la tierra y no olviden, que el cuerpo de ella no está. Remarquen las iniciales, y aquella cruz olvidada. ¿Cuánto te acuerdas con los copalitas sin quitar? ¿Le gustan de los caletes? ¿Le gustan de...? ¡El diantoló! ¡Ay, Dios mío! ¡El agua de la horca se llama! ¿Cómo se siente, doña Chole? Perfectamente bien. Muy contenta porque todos mis hijos me están felicitando. Ya se llama hace muchos años, pero está aquí. ¿Y los que le faltan? ¿Cuántos años estamos festejando, mi querida Chole? ¡91 años! ¡Qué bendición tan grande de Dios! ¡Qué bendición tan grande de Dios! ¡Aplausos chingados! ¡Aplausos chingados! ¡Aplausos chingados! ¿Y el camión pasajero? ¡Sí, claro que sí! ¡2, 3, 1! ¡Aplausos chingados! ¡Y el camino pasajero! ¡De esas sueñas más soñoras! ¡Pues viva, cachorro y con sueño! ¡Cuántos subió una señora! ¡Con buenos! ¡Un casusneros! ¡Muerve, la читadora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No he dejado ni una huella, nada lejos va a faltar. ¿Cuántas tú? Tú te escribes muy bonito, para desayunir tu abierto. Si te escribes muy bonito, necesito. No he dejado ni una huella, nada lejos va a faltar. ¿Cuántas tú? Tú te escribes muy bonito, para desayunir tu abierto. Escribes muy bonito, necesito. Para ti soy lindo, bien. Escribes muy bonito, necesito. Gracias, gracias familia. ¿Alguna otra por ahí que se acuerden? Una página más. Una página más. Eso. Escribes muy bonito, para desayunir tu abierto. Es irútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, no quiero amar. Todo sé que en tu boca no la vuelvo a besar. Un libro vacío, y lo voy a empezar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy comienza mi vida, y lo voy a llegar. Hoy me enseña mi vida, y me quiera llamar. Un libro vacío, y lo voy a empezar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. Hoy me enseña mi vida, y lo voy a llegar. Dejo que en tu boca no te voy a llegar. La historia de siempre Y el amor que senté Y yo espero mañana Comentar otra vez Y el victor grite el hombre Espero vivir en paz Hoy le entiendo la vida Que te quiera yo más Y el victor de siempre Y el amor que senté Y yo espero mañana Comentar otra vez Y el victor grite el hombre Ahí va Espérese poquito Espérese poquito Deja que empiece la música Deja que empiece la música Pero espérese La va a prender Un, dos, tres Es que todavía no la prende Ahorita le van a traer el cerillo Para prenderla Acá hay luz Acá hay lumbre Acá hay lumbre Acá hay lumbre ¿Marie? 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 ¿Mi nombre? Liz ¿Elisabeth? ¿Lisandra? ¿Lisandra? ¿Lisabeth? ¿Vas a salir para arriba? ¿Lisandra? Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Cada mañana, yo te vengo a saludar. Venimos todos con vosotros, de papel a papel. ¡Gracias! 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 ya así así mero por el otro el otro lado agarre su rebanada agarre su esquina agarre la esquina agarre la esquina ¡Gracias! 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 Una más y ya la despedida ¿Cuál va a ser mi querida Jolie? ¡Guerito! ¿Cómo haces, güey? ¿Y nada? ¿Y nada? Imelda, el... Leiva. Leiva, Macario Leiva. Aquí viene. ¿Cuál? La que te toca. Contratando a pistolero. Macario Leiva. ¿Cuál dice usted? Cheza. ¿La Macario Leiva? Cheza. Aguas, aguas. Un, dos, tres. Contratando a pistolero. Quiero traparlo a mi viejo. ¿Cuál va a darme el vuelo? ¡Cuál va a darme el vuelo, Macario! ¡Em tu rancho ganadero! Cuando llegaron al año, ¿cómo no lo conocían? Señora, somos agentes, agentes de policía Me contestó la señora, y esto se me acaba de vivir Pasen pa' adentro, señores, porque ahora no van a salir Cuando pasaron adentro, se gritaba su sombrero Que nos tornó a la señora, y esto se me acaba de vivir Luego quedó en venir, un árbol no se volvió El dinero es de la bolsa, el dinero ya cayó Pero nunca se fijaron en la nubil de señora Por los espaldales de muerte, por una venta y ahora Cienti, y esto se me acaba de ir ¡Venga, esposa querida! Si nació su malo, eso se quita la vida Y así termina la escuela, de allá del rancho la paga Y ahora vamos dos piscolas, de esas que las transformarán Gracias a su familia por toda la invitación Por la invitación que nos dieron tan amena, tan acurrucada, sabrosa, bonita Que siempre que nos invita estamos muy contentos de estar aquí con usted Acompañándola en su día, en sus momentos, con su familia, con todos Y bien, vamos a darle gracias a usted principalmente por la invitación A su familia, entre su familia, bueno, la familia Arellano, Soledad Pérez Dice que le da gracias y mil, gracias mil a todos sus hijos Sus hijos, Gloria, Eva, Jesús, Antonia Que se encuentran que radican por allá en el estado de California De California, por allá Y también nos comentó que también tiene a un hijo Eri Y a Abdulia Abdulia Que radican por allá, por Frenu también Que viene de California, también del estado de California Felicidades para ellos Un fuerte abrazo para todos Aquí de toda la familia, aquí de los músicos también ¿Por qué no, verdad? Sí, claro Y Angélica, Angélica y Jorge Que viven en Las Vegas, en Las Vegas, Nevada La ciudad del pecado Bueno, ahí, ahí, cuídense Y dice, por último nos queda Manuel Manuel que vive en Texas Texas, Texas Texas, Texas Texas, Texas, lo que sea Y gracias mil por todo Ella quiere darle gracias a todos ustedes Que están aquí, digamos, a lo lejos, verdad Pero con ella Y en su cumpleaños Y claro que sí Ahora ya le dejo una palabra aquí a mi amiga Chole Ella que le mande saludos a sus hijos Y de ahí para adelante lo que sigue Arre La cámara, salúdele a sus hijos Mijos Estoy aquí Ya se van los músicos Tocaron dos horas especialmente Muy bien tocaron Y estoy muy contenta Y a ustedes se los agradezco mucho A todos ustedes Porque se me hacen muchos Para contar de uno por uno Gracias hijos Gracias Y esperemos que se haya pasado lo mejor Y dice Seguimos festejando aquí a mi amiga Chole Pérez Y dice Un, dos, tres ¡Gracias! 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 Claro que sí, con esto nos despedimos Nos despedimos con esta rulita Aquí en compañía de Mi amiga Chole Soledad Pérez En Fumulquillo Jerez Zacatecas Seguimos avanzando Y bueno Y avanzamos Obvio, ¿no? Pero ya con esto Con esto concluimos Con esto nos terminamos Con una rulita más Para aquí para mi amiga Soledad Pérez Y también De parte de ella misma Quiere mandarle un saludo Y un fuerte abrazo A su hija Imelda 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 Abrazo ¡Bravo! 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 Imelda Y Marcial Marcial Pérez Sí Y familia Sí Para todos ellos Donde quiera que se encuentren Que Dios me lo bendiga De parte de sus amigos El Cuervo y su Viento Norteño Y seguimos avanzando Con esta rola Con esto nos despedimos Y dice así Una cruz de la más corriente De la más chava viejo Y dice Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La caja que baja millones Lo único que quiero es que canten canciones Es que abra la fiesta, la muerte del hombre Yo no quiero nada, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es agregar en mi peor Una serenata por la madrugada Y abrando mi cuerpo este punto a la tumba Lo único que quiero es que canten canciones En las patristinas de mi sepultura Como madrugada y te quiero Yo no quiero nada, yo no quiero penas No quiero cabezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es callar en mi peor Una serenata por la madrugada Y que Dios me la bendiga y con muy buena salud Con la conserva bonita y como siempre Ya saben Ahí estamos a la orden Cuando gusten ahí estamos Bueno pues aquí estamos con la Chole Hoy en el día de su cumpleaños Escucha Viendo 91 años ¿No la pasamos muy bien con la musiquita? Sí, yo fui a mi, me tocó, me gustó tanto Pero yo no sabía de nada Cuando en un tiempo pedía yo que me moviamos O sea, no era hora de ser riva Nomás que nos llovió Tocó para, toda la mañana Los músicos aquí en la sala Todos yo aquí sentaba Y Pancho grabando Sí, pues un saludo para todos A todos los hijos de Doña Chole Para Toña, para todos Muchas gracias por invitarme a grabar Y aquí estamos para cuando gusten Muchas gracias Aquí a Doña Chole por abrirme las puertas de su casa No, el papá no están abiertos a todas las horas Si usted quiera, aquí está Pues muchas gracias Para él y su familia Nomás que no pueden venir Porque ustedes están en el carrionero Gracias, Pancho No, pues gracias a usted Dios la bendiga Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos